Música Si querías letra o tenga letra, yo no tengo la cola pa' decir todo en la letra Si querías letra o cojas letra, para la letra voy a ayudar a la torcer en la letra Porque Puchito va a caer yo, Puchito va a caer yo Puchito va a caer yo, Puchito va a caer yo Esto es todo europeo, esto es todo el futuro compadre El de aquí del más allá de Río Negro Puchito va a caer yo, Puchito va a caer yo, Puchito va a caer yo Puchito va a caer yo, Puchito va a caer yo, Puchito va a caer yo Puchito va a caer yo, Puchito va a caer yo, Puchito va a caer yo Puchito va a caer yo, Puchito va a caer yo, Puchito va a caer yo El más loco es todo, short de negro, conmigo no, compay. El más loco es todo, short de negro, conmigo no, compay. El más loco es todo, short de negro, conmigo no, compay. El más loco es todo, short de negro, conmigo no, compay. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres fuerte! ¡Alerte de lanerしく! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!